¿Qué es lo que? Vamos a ver el quidro Se le aprieta el botón ¿Qué color es? Roja también Para su sabiduría Gracias Este es para la señora Pastelera Se supone que es para hacer el pastel este Esta es la otra pieza Yo pienso que es la que va encima Para cuando ya lo hacen Este Este es para hacer gelatina Este es para hacer gelatina Este es para hacer gelatina Y aquí le traigo para los pasteles Las decoraciones Ya vi que ya le mandaron Pero no caben más extras Y aquí vienen los medidores Y aquí vienen para quemarte el huevo Y este para después le explico para qué Y aquí vienen los colores para los pasteles Gracias ¿Cuándo lo formas? Así se encierre, ¿no? Entonces puede hacer gelatina Para los colores Pues Ya Y ya huele a pastel, ¿no? Si. Viene este. Le viene otro para... Y este viene en el bote este, mire. Me pillo. Así que por el traste para pastel ya no va a ir a venir. Ya no. ¿Quién le viene para... Que cocine? Para hacer más polla de Coca-Cola. Y este... Este. Para ir echando la... No, este es para... Decorar para hacer una fiesta. Para poner el pastel. Para que baile aquí. Miren loco. Y aquí vienen los medidores. ¿Este? Ahora sí, miren. Y este es para sacar la... Piña. Le corta la punta de la piña, la pone, le da vuelta y le salen los... Para ver. Para ver. Ajá. Y aquí le traigo este. Para el lado. Para caer los dientes. Cucharas. Así que ahora ya les va a tocar para la pizza. Aquí vienen más colores para... Este puede ser. Para que puedan hacer pizza. La cuchara. Así que ya no vaya a usar las otras. Para que ya no sigan comentando más los comentarios. Y este es para el tiempo también. Una cucarachita. ¿Qué le va a hacer? Una maritita. Una maritita. Va a volar. Es cuando lo te hagas a tu esposo. Un solo le va a dar. Póngale ahí. Un chaval para dar la accidente. Para voltear la pupura y de... Para el pastel. O para el pastel. Para lo que usted lo quiera. Para la casa. Y aquí vienen las bolsitas para el... Salos. Para el limón. Y aquí vienen las cucharas también. Y esta se la manda la Mari. Y esta se la manda la Mari. Y usted lo traigo ya. Gracias, hermana Maribel. Por la tablita. Ahora sí ya no voy a ocupar el lavadero ni los platos. Ni en la marra ya. Ahora sí. Sí. Aquí viene más para los pasteles. Y aquí viene más para la gelatina. Después yo les voy a enseñar a hacer la gelatina. Va. Le traje bastante. A ver. Para los italianos de niños. Y aquí viene para el huevo también. Ve. Palopita. Palopita. Este es diferente color y este es para la papa. ¿Se acuerdan que estaban aplastando? Ah. Con botes. Ajá. Este es, este es usado para la gelatina. Ajá. Sí. Sí. Para untar cuando unta... Como cuando unta miel. Ah, para la fruta. Y este. Y aquí está el cuchillo para partir el pan para cuando hace... de... Los montos ciegas. Esos son las espadas de los niños. Para cuando hace el pan de tres leches. Que lo tiene que partir por mitad. Con ese se le va a hacer fácil para partir un solo pan por mitad. Y aquí está el... Este para... Este para... Decorar el pan de tres leches. Y aquí está el... Un hijo y el hermano le cojo. Jajaja. Ah, ese es cuando decimos una pizca de sangre. Ah, ese es. Ah, ese es. Son, ah... No se acuerdan, no me acuerdo como se llaman en francés. En francés. Me acuerdo. En francés, el pan de tres leques. Esa es para limpiar la cacerola donde ha batido. para la orilla y este es para le traje este de muestra para donde está una de las las gelatinas, las chiquititas para este lo pone aquí y aquí lo saca para servirle pero le traje este por si ella quiere comprar y este se lo manda a la Mari este también se lo manda a ella este se lo manda a la Mari a su esposo este lo traje yo a su esposo este también yo para él también camarógrafo y este el traigo yo de nada para pelearme este es para rena matas también y este es para como cuando hace pan para revolver la margarina en la harina nada con el super mambo este es un chiquitito lo traje es un chiquitito lo terminamos todo gracias hermana Maribel por todo lo que me ha mandado gracias por el todo este regalo es de la manera y tendrán un tema de nada de nada de nada hay me presta la espada divertirme en los panes si divertirme es de la manera así que gracias gracias muchas gracias por todo de nada es de la espada pues aquí estamos todos contentos y felices aquí estamos ya ya voy por todo verdad este ya vamos a dice dice dieguito que va a ir con con hermana tere dieguito que va a ir que va a ir conmigo en esa maleta cabe en esta bien dobladito bueno pues entonces aquí estamos viendo todo lo que todo así que nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos bendiciones